Arica está en riesgo de dengue por la presencia del zancudo Aedes aegypti. Necesitamos de tu compromiso para eliminar los criaderos de este zancudo, que podría transmitir la enfermedad. El zancudo pone sus huevos en cualquier recipiente que tenga unos milímetros de agua. Por eso es muy importante que no tengas plantas ni flores en agua. Usa arena húmeda o esponja. Mantén piscinas y estanques clorados y tapados. Tapa, limpia y da vuelta recipientes que podrían almacenar agua. Limpia, cepilla y cambia a diario el agua de los bebederos de animales. La propagación del dengue se produce cuando el zancudo pica a una persona enferma y luego pica a una sana, transmitiéndole la enfermedad. Por eso también debemos estar atentos a los síntomas del dengue. Si tienes fiebre, erupciones en la piel, dolor de cabeza, muscular y de ojos, acude a un centro de urgencia de salud. Por una rica sin dengue.